Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Con dolor cargan nuestros pecados Siendo rey se vuelve esclavo Fuego de amor poderoso Salvador humilde, fiel, silencioso Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor generoso Que hace y calla amor a todos Buscándonos todo el tiempo Esperando la respuesta al encuentro Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor diferente Misterioso, misterioso y claudicable Amor que vence a la cruz Quiero hablar del corazón de Jesús Quiero hablar del corazón de Jesús Quiero hablar de un amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Corazón paciente, amor ardiente Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente 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 Corazón paciente Corazón paciente, amor ardiente De un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado, quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor cargan nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar de un amor apasionado.